¡Hola a todos! Soy la maestra Paola. Somos Taiwán ICDF Zhao Nisho Huayu. Aprendemos el idioma mandarín de manera fácil y rápida. Hoy vamos a aprender cómo decir qué cosa tiene y qué cosa no tiene. ¿Estamos listos? ¡Vamos! Hoy aprendemos un verbo importante. Yo. Tener. Yo. Este patrón es sencillo. Sigue la estructura básica de las oraciones en mandarín. Será sujeto, verbo, objeto. Entonces sería, subjeto, yo y objeto. Por ejemplo,我有問題. 我有問題. 第二,我妈妈有车. 我妈妈有车. 第三,他们有钱. 他们有钱. Es sencillo, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo decimos no tener? Hemos aprendido la palabra negativa, bu, en los videos anteriores. Sin embargo, la palabra negativa para este verbo, yo, es 没, por eso si quiere decir no tener, sería, 没有. Repita conmigo. 没有. Por ejemplo, 我没有先生. 我没有先生. 第二, 他们没有好喝的啤酒. 他们没有好喝的啤酒. 第三, 你弟弟没有女朋友. ¿Para que se puede decir no tener? Repita conmigo. 你弟弟. 没有女朋友. Muy bien. Ahora, platicamos cómo hacer una pregunta de si tienes algo. Hay dos formas. Forma de una es muy fácil. Ya aprendimos, Yo significa tener. Me y yo es no tener. Entonces, ¿qué significa cuando pongamos juntos? Yo, me y yo significa tienes o no tienes, ¿verdad? Entonces, la forma sería sujeto, yo, me y yo, objeto. Forma 2. Subjeto, yo, objeto. Ma, agregamos una ma al final de la oración. Ahora, hagamos un juego para practicar las dos formas, si tienes algo. Yo hago un ejemplo y usted trata de hacer otra oración en frente de su pantalla, ¿bien? Forma 1. Yo, me y yo. Empezamos. Ni, yo, me y yo, cadro. Ni, yo, me y yo, novio. Forma 2. Ni, yo, mascota ma. Ni, yo, hermana ma. Veamos más ejemplos de las dos formas. Primero. Ni, yo, me y yo, chongti, chie, me. Forma 2. Ni, yo, chongti, chie, me ma. Luego. Ahora, hacemos último ejercicio para ver si ya entiende la clase de hoy. Por ejemplo, yo digo, lao shi, yo, me y me. ¿Cómo hacer esta oración en negativo? Sería, lao shi, me y yo, me y me. ¿No tiene? Y ahora, ¿cómo hacer esta pregunta? Que si la maestra tiene hermana. Forma 1. Lao shi, yo, me y yo, me y me. Forma 2. Lao shi, yo, me, me y ma. ¿Lo tiene? Ejemplo 2. Ye ye, me y yo, chongti. Es una oración negativa. ¿Y cómo hacer esta oración en afirmativa? Sería, ye ye, yo, me y yo, chongti. Muy bien. Ahora, hacemos preguntas. ¿El abuelo tiene celular? Sería, forma 1. ¿Yé ye, yo, me y yo, chongti. Forma 2. Tú tocas. ¿Yé ye, yo, chongti ma? ¡Excelente! Este es todo por hoy. Espero ahorita ya sabe cómo hacer preguntas de qué cosa tiene y qué cosa no tiene. Por eso, de toda clase de hoy, Yo, me y yo, wengti. Espero que todo me conteste. Yo, me y yo, wengti. Muy bien. No olviden suscribirnos y darle like. Gracias. Bye. Bye. Bye.